La artrosis produce el deterioro progresivo del cartílago articular, provocando que los huesos se desgasten y aparezca el dolor. Colnatur Complex 10 induce la síntesis de colágeno, contribuyendo al aumentar el grosor y resistencia de los cartílagos, mejorando su funcionalidad, disminuyendo así el dolor provocado por el roce entre huesos, el dolor articular y la necesidad de recurrir a analgésicos como medicación de rescate. Colnatur Complex 10 es colágeno, magnesio y vitamina C. ¡Las proporciones perfectas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!